Gracias, señor presidente. Señorías, no voy a extender mi intervención, que no va a ser larga ni mucho menos, para trasladarles las bondades de la ley que hoy se va a aprobar por unanimidad en esta Cámara. Creo que la propia consejera en su presentación así lo ha hecho. De todas maneras, quizás sea un ingenuo a estas alturas. ¿Quién diría que la ley salga por unanimidad, escuchando algunas intervenciones? Porque se cuestiona el texto, se cuestiona el alcance, se cuestiona si va a servir para algo y, sin embargo, luego se va a apoyar. Se cuestiona que se presenta de una manera atropellada, que llega tarde y, sin embargo, no hay coherencia con lo que luego algunos grupos parlamentarios hacen a la hora de presentar textos legales o defender modificaciones del Estatuto de Autonomía a falta de un mes para que se disuelva esta Cámara. Bueno, ya estamos acostumbrados a veces que lo que se suele comentar no tiene o decir aquí por parte de algunos grupos no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Es verdad que algunos grupos han pretendido que el alcance de la ley exceda, incluso las competencias que pueda tener una comunidad autónoma, incluso el propio alcance que debe tener el propio texto legal. Pero, afortunadamente, cuando llega el momento de sentarnos en el desarrollo de una ponencia ante un texto trabajado por el Gobierno, presentado por el Gobierno, los parlamentarios que formamos parte de la ponencia, hicimos bien nuestro trabajo. Hubo voluntad de llegar a acuerdos. No creo que pinza ni mucho menos porque si hubiera esa ansia de pasar un rodillo por parte, pues muchos acuerdos no se hubieran alcanzado. Incluso lo que tiene que ver con el COPAE. Nosotros y nuestro grupo siempre han defendido la coherencia de los servicios jurídicos de la Cámara y siempre lo hemos tenido en cuenta, con independencia que nuestras legítimas pretensiones políticas puedan a veces chocar con esos informes. Creo que, habiendo voluntad por parte de todos, se pueden alcanzar los objetivos. Y digo que en la propia comisión, en la propia ponencia, hubo un trabajo sano en el que los que formamos parte de la misma teníamos claro cuál era el objetivo, que era tener un buen texto legal. Todos los que llevamos el asunto de medio rural y los que a veces llegan como paracaidistas a la propia ponencia y, sin embargo, se permiten el lujo de prejuzgar, criticar el propio texto legal. Yo creo que con la aprobación de esta ley se consigue un marco armónico que permite a los operadores económicos y sociales desarrollar toda su potencialidad. Lo que es indudable es que, por mucho que quieran criticar a este Gobierno, ha apostado con firmeza por las producciones de calidad diferenciada y ecológica. Ha apostado por la diversificación del medio rural, haciéndolo más competitivo y, sobre todo, facilitando la pluriactividad, que creo que es fundamental para el futuro de nuestro medio rural en Asturias. Dentro de lo que debe ser una apuesta por un medio rural sostenible, que entienda el medio rural como un todo, porque la realidad es que existe margen de crecimiento en nuestra agricultura, que pueda aprovechar esas nuevas demandas de mercado que percibimos todos los ciudadanos, que tienen que estar vinculadas a los productos de cercanía con algún tipo de valor añadido. De ahí la importancia que tiene el aprobar hoy este texto legal. Nuevas formas de consumo implican una adaptación de la normativa y, sobre todo, tener en cuenta algo fundamental y muy reivindicado en lo que tiene que ver con la artesanía alimentaria, la flexibilidad, algo que la ciudadanía, la sociedad nos reivindica y nos pide desde hace mucho tiempo, la flexibilidad y el facilitar que lo que es toda la burocracia administrativa no impida el desarrollo de este tipo de actividades. Y que decir tiene que nos sumamos a algunas intervenciones en lo que tiene que ver con el COPAE. Creo que ha sido, es y será fundamental el papel que ha jugado en materia de control de la producción ecológica y finalizo con los agradecimientos, como no podía ser, creo, de otra manera. Ya lo decía la consejera, han habido muchas personas dentro de la Administración que han contribuido, algunas ya no están aquí, sé que están en el público, el anterior director general de Agroalimentación, Casas, que es de agradecer el papel que ha tenido durante la elaboración de la ley, porque la elaboración de una ley no es solamente escribir, hay que darle toda una tramitación que tiene un proyecto de ley y que no tiene una proposición de ley que presenta un grupo parlamentario en la Cámara. Información pública, consejo consultivo, a veces se reprocha la tardanza de un gobierno, pero no se traslada toda la larga tramitación administrativa que tiene hasta la llegada a esta Cámara de un texto legal. Por supuesto, el agradecimiento a los miembros de la ponencia y a los servicios jurídicos de la Cámara por la labor, no solamente en el trabajo en este texto legal, sino en general a la hora de contribuir a la buena marcha del convento y en este caso a la buena marcha de un texto legal como el que hoy votaremos y que beneficiará, creo y espero y deseo, para el medio rural asturiano.